Vamos a regalarles fuertes aplausos al público presente a los chambalanes, a los chambalanes esta tarde que le están acompañando a nuestra dulce y tierna quinceañera. Vamos, te invito a bailar, muñequita, te miras preciosa. Vamos, que hay que celebrar tus quince años de edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay más y de mejor. Vamos, que hay que celebrar tus quince años de edad primorosa. Este vaso del amor. Quince años son muchos si es una sentencia, mas si son poquitos rodeados de uno. Voy a rodillarme frente a la presencia del máximo pues, del divino pleno. Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencia a ser de sus jardines flor. Y cuando él decida quién debo encontrarte, tengo fe en que sea la mano mejor. Quince años son muchos si pienso en moverte. Si amaso un poquito, si pienso en vivir, para verte alegre, para protegerte, y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonreír. Y tal como siempre se hicieron, le picaron campanas al viento, se realizó la ilusión. Los quince años son los quince años, que bello momento. Vamos, ya no hay que esperar, ya verás que no hay baile mejor. Vamos, ya no hay que esperar, 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 ya no hay que esperar. Vamos por mi santo camión, este vaso del amor. Vamos, ya no hay que esperar, ya no hay que esperar, ya no hay que esperar. He tenido la oportunidad de estar en diferentes fiestas de quince años, pero nunca he...